Perdona Si me enamoras o traicionas Ay, 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 en mi cama La otra noche te vi con mi pana Así se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo Así se pone duro, 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 duro No sé cómo olvidarte porque esto te lo juro Soy problemática en la cama Pero así lo arreglamos No creo que es un drama Soy una princesa, me gusta cuando gritamos Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesita Yo quiero que me trates bien Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesita Yo quiero que me trates bien Perdona Perdona Si me enamoras o traicionas Ay, 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 en mi cama La otra noche te vi con mi pana Así se pone duro, 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 duro Es la marca en mi piel de la noche anterior No te acuerdas No te acuerdas, me quitaste el sueño Que sentimiento, yo necesito medicación Yo te lo dije Yo te lo dije Te lo advertí Tengo el número del cartel Claro que sí Yo te lo dije Pero tú no Manos arriba, bebé Es un robot Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesita Yo quiero que me trates bien Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesita Y cuando te necesita Yo quiero que me trates bien Perdona Perdona Si me enamoras o traicionas Ay, 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 en mi cama La otra noche te vi con mi pana Así se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo Si se pone duro, 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 duro No sé cómo olvidarte, puntito te lo juro Corta Mi auto Mira, mira, mira En mi cama Recuerdas L אhr Burning